Hago lo que quiero. ¿Las razones por las cuales ustedes no están apoyando el presupuesto? Y cuando se les pregunta por qué esto, entonces salen con algunas técnicas disuasivas, hablando sobre otros temas que no tienen nada que ver con la razón real o la explicación de por qué no ejecutaron el presupuesto, por qué no construyeron carreteras, por qué no le dieron mantenimiento a las carreteras, por qué no reconstruyeron escuelas, por qué no hicieron puentes, por qué no construyeron cajas puentes, por qué no hicieron la inversión pública, porque solo gastaron lo que estaba destinado para gasto, pero no invirtieron lo que estaba destinado para inversión y lo peor es que se supondría que si hay un 27% de aumento con respecto al año pasado y 40% con respecto al 2021 en el presupuesto, entonces la inversión pública debería aumentar, pero lo que vemos es que la inversión pública solo aumenta 1% y eso más allá de cualquier alegato político, son los números que están establecidos ahí en el proyecto de presupuesto. ¿Y ustedes no consideran que están traicionando al pueblo tal y como lo ha manifestado la ministra de finanzas, Rixi Moncada? No veo la razón, si fuera así, si fuera eso de que cuando uno se opone a una propuesta de presupuesto como esta, se traiciona al pueblo, entonces si eso fuera así, Libre traicionó los últimos años al pueblo, porque nunca votó apoyando el presupuesto que presentó el Partido Nacional en aquel momento, es más, fíjese que cuando votaron en contra de algunas cosas en los presupuestos del Partido Nacional, decían por ejemplo, de que no porque representaba que se iba a endeudar más al país, pero en este momento están aumentando en un 13% la deuda pública, entonces, número uno, número dos, pero aparte de la deuda pública, están aumentando también la recaudación de ingresos tributarios en un 21%, ese es un número bastante fuerte que ningún país de Latinoamérica lo está poniendo en este año, si hacemos comparación, ningún otro país de Latinoamérica lo está poniendo y el aumento de 40% en el presupuesto con respecto al 2021, no responde a lo que Libre está diciendo que va a ser un gobierno austero, no responde al hecho de que dice que hay una gran crisis en las finanzas públicas, ok, en tiempo de crisis, ¿qué es lo que hace usted en casa? ¿Aumenta los gastos o los disminuye? Pero en este caso Libre lo que está haciendo es aumentando los gastos. El diputado Nelson Márquez.